Sobre mis bienes Mi vida tendré un montón de conocimientos Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora que se habrá ser de ti La gran señora Sé Que junto a mi eres muy joven Sé En realidad yo soy más viejo No te puedo amar Cuanto tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a mi sincera Así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Recuerda Recuerda Sé Que junto a mi eres muy joven Sé Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuanto tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo y a mi sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Si eres main Y así conmigo ni nada te faltará